hola hola cómo están bienvenidos a mi canal cuponeando fácil para las personas nuevas mi nombre es tina bienvenidas sean todas las personas a este sub canal el día de hoy les quiero compartir unas ofertas buenísimas que tenemos en la tienda victoria secret y en la pink por aquí les voy a explicar más o menos qué ofertas tenemos en la tienda pero si es que usted no tiene esta tienda hoy es un poco tarde pues también puede hacer sus compras online que también tenemos las mismas ofertas así que vamos a comenzar a mostrarles qué es lo que tenemos el día de hoy en la tienda victoria secret y en la pink aquí tenemos estos chores que son para andar en bicicleta son unos chocitos muy cómodos y están a un súper precio tenemos variedad de colores estilos están al gusto ustedes pueden ir a la tienda si es que ustedes la tienen cerca o si no también los pueden ordenar online miren por aquí vamos a ver qué ofertas más tenemos y también tenemos este especial buenísima de los sport bra que nos están quedando a un súper precio tenemos variedad de colores variedad de estilos están muy bien y las tallas también tenemos variedad de tallas hay veces que se agotan las tallas pero ahorita tienen variedad así que échense una vueltita a la victoria secret aquí estamos por lo pronto en la pink pero en la victoria secret también tenemos unos sport bra a 10 dólares que es un súper precio y pues aquí les estoy mostrando los estilos para que ustedes puedan ver y comparar también en la tienda y online ahorita más adelante les voy a mostrar también online qué productos tenemos en oferta pero por lo pronto les voy a mostrar aquí en la tienda la variedad que tienen y están a tan solo 10 dólares con 95 todos los sport bra y aparte tienen este especial que si compras a cierre o sport bra les van a dar lo de 20 dólares en pink cash y esos los pueden utilizar en su siguiente compra y estos están disponibles para usarse a partir de agosto 13 a agosto 26 del 2019 pero los tienen que utilizar en productos que estén a precio regular pero está buenísima esta oferta ahorita en un momento les voy a compartir cuáles fueron los que yo compré y en las dos ocasiones recibí mis 20 dólares en pink cash aquí solamente les están dando este cupón en la compra de los brasieres en la pink no en victoria secret así que tengan bien claro eso para que no se vayan a confundir y estos cupones los estarán dando hasta agosto 5 así que todavía tienen tiempo de ir a comprar y recibir su cuponcito vamos a continuar mirando en la tienda que más ofertas tenemos también tenemos las blusas pijamas para dormir solamente la blusa a muy buen precio a 10 dólares y tienen una variedad también de blusitas están muy bonitas muy coquetas para dormir si quieren como les digo ir a la tienda o pueden buscar online ahorita en un momento les voy a compartir también un vídeo online también tienen unos súper precios hay veces que tienen mejores precios online que en la tienda pero ya es decisión de ustedes si quieren ir a la tienda o si les queda retirado pues pueden también comprarlo online que a veces les va mucho mejor porque tienen más ofertas más especiales descuentos o si tienen un cuponcito por ahí que les haya llegado por correo también lo pueden utilizar para que les quede mejor miren aquí les voy a mostrar la variedad que tienen de colores de blusitas para dormir están muy bonitas hay para escoger hay veces que son muy poquitas las que quedan pero ahorita yo anduve mirando aquí en toda la tienda y si tienen bastantes de todas las tallas vamos a mostrarles de este lado también tienen negro tienen variedad de colores por este lado también les muestro los brasieres que están a 20 dólares en esta ocasión los tienen a 20 dólares y también tienen de todos los colores para escoger si ustedes vienen a la tienda y no encuentran su talla recuerden checar en los cajones porque también ahí tienen la talla y tienen de diferentes size diferentes copas busquen ahí en los cajoncitos si no los no los encuentran ahí en la parte de arriba y ahora les voy a mostrar esta partecita que tienen que es de especiales esta partecita tienen variedad de sport bra también tienen bralettes y los tienen a tan solo 10 dólares pero aquí ya estamos en victoria secret están tan solo 10 dólares miren tienen variedad de colores también y los que no tienen colgados aquí arriba también abajo en los cajones también tienen diferentes tallas porque aquí arriba solamente tienen los pequeños small extra small y aquí abajo en los cajones tienen small mediano tienen large también así que ustedes pueden buscar y escoger bien aquí les muestro estas blusas que también están a un súper precio están a 8 dólares si tienen variedad de colores tienen este color que es como color tabique moradito tienen negro tienen gris también aquí abajo en los cajones tienen algunos pero aquí en mi tienda ya no tienen muchos así que pues esperemos que en su tienda tengan más o también pueden checar online si tienen más variedad pero pues están muy bien es muy buen precio 8 dólares ahora les voy a mostrar online que es lo que tenemos son los mismos precios los mismos colores pero la diferencia es que hay unos a mejor precio más económicos estos que les estoy mostrando son como los que yo compré están al mismo precio pero ahora les voy a mostrar otros que están igualitos pero están mucho más económicos si ya no pudieron ir a la tienda también los pueden encargar online miren como estos que les estoy mostrando están a 7.99 el negro que está aquí también está a 10.95 7.99 hay variedad de precios ustedes pueden entrar y checar a ver qué es lo que les gusta y pues solamente les comparto aquí sobre estas ofertas pues por aquí les comparto cuáles fueron los que yo compré yo compré en dos ocasiones y las dos ocasiones yo recibí en estos cupones aquí dice la fecha de vencimiento en la parte de atrás que comienza la fecha de que ustedes lo pueden usar a partir de agosto 13 y se termina agosto 26 y los pueden utilizar pero solamente en productos que estén a precio regular este que yo compré este es de la pink y estos son los que están a 10 dólares con 95 como ya les mostré en el vídeo hay variedad de colores y por aquí les muestro estos los compré en la victoria si que recuerden para estos no les van a dar estos cupones solamente es en la pink y estos están a 10 dólares en la victoria si crees están bien bonitos yo compré otros por eso me dieron dos otro que es de la pink este está bien bonito está bien bonito y pues eso era todo lo que les quería compartir espero este vídeo les sirva de ayuda muchísimas gracias por mirar este vídeo no olviden regalarme un like compartirlo y suscribirse a mi canal nos vemos hasta la próxima gracias gracias